Vamos a hacer un poco de contexto. Cuando los medios difundieron lo que pasó en el sector de Cristo Rey, en donde yo nací y me crié, por cierto, sector que conozco como la palma de mi mano y que conozco de forma plena su idiosincrática, pico de allí porque, repito, nací y me crié en la 41 de Cristo Rey. Después me mudé a las flores, que para mí seguía siendo Cristo Rey. Después volví a los farallones de Cristo Rey. Y después me mudé un poquito más allá en los prados. Pero, en fin, conozco Cristo Rey. Y cuando vi ese video de ese vecino haciéndole fuerza a un representante de migración y que en ese forcejeo se zafan cinco tiros, que me pareció curiosa la edición del video, dije, espérate, aquí hay algo que no me cuadra. Y cuando vamos a investigar, descubrimos, porque tenemos amigos allá, que lo que ocurrió ahí fue realmente una balacera. Porque no se trató del vecino que hizo fuerza, sino de que cuando Migración trató de pisar el acelerador con el tema, aparecieron vecinos que tenían armas de fuego y tan, 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 la balacera. Pero digo esto porque ahora circula un video en donde un vecino le entra a Tuvasos, no ya a un agente de migración, sino a un policía. Pero la policía fue a esa parte de Herrera a sacar de allí a los vecinos porque se dio un hecho lamentable en donde un vecino del país de al lado lanzó a una niña dominicana de un segundo piso. Ese tema llegó a presidencia, llegó al gobierno y la información que tengo es que el propio presidente de forma colérica mandó a sacar a esa gente de allí. Claro, yo no tengo que estar en el palacio. La fuente mía tiene que estar cercana al jefe de policía o cercana al comandante al cual se le delegó la misión. mire, usted a alguien le hable, el jefe, váyame a Herrera mismo y sáqueme a esos vecinos de ahí, esos tigres de ahí porque el presidente tan, 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 tan. En fin. Entonces, esos policías van con la determinación de sacar a esos vecinos de allí. Pero, oh sorpresa, que se encuentran con ese nivel de resistencia. El video producción que ponga el video mientras voy hablando en donde se ve como el vecino le entra tu vaso a la gente, al policía y le dirá, bueno, vamos a alarmarnos. No, yo digo, no, no, dejen el show. ¿Saben qué? Poco nos pasó. ¿Por qué? ¿Por qué habla de Cristo Rey? Ah, pero ese vecino le entró a tu vaso, pero pudo ser peor porque ese vecino podía, ese vecino, como yo le llamo de cariño, podía tener un fuete y usted sabe lo que es un fuete, una pistola, un arma de fuego, pero por suerte solo tenía un tubo, por suerte solo le dio un par de tubazos. Ahí está, el video no miente, mírenlo ahí, el video no miente. Déjenme yo respirar un poco. Tranquilízate, tranquilízate. Señores, vamos a concentrarnos en el caso dominicano. Yo no quiero escuchar ahora esa laraca, no, de que en España, de que en Dinamarca, de que en Francia, no, vamos a hablar de nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere en su país una migración descontrolada? Usted quiere en su país un crecimiento gradual de una población que sin dudas, en el momento que se sienta como minoría empoderada, no solo va a accionar para que a nivel político tenga representantes, sino que al poder votar se van a convertir en una manzana apetecible por nuestros propios políticos para ganar sus votos y llegar al poder. Y que pase en lo político lo que pasaba en la frontera con los productores dominicanos que se negaban a venderle sus comestibles a los dominicanos para vendérselo a los vecinos porque los vecinos se lo pagaban más caro y se lo pagaban en dólares. Llegando a darse un caso concreto en el cual un militar secuestró una bomba de combustible para impedir que se le venda al dominicano mientras él sacaba todo el combustible para llevárselo al país vecino para venderlo allá en dólares. Porque yo no me opongo a que tú vendas combustible en ese país. Yo soy un defensor del libre comercio y de las iniciativas individuales para generar dinero. Pero, ok, llévate combustible para Haití y deja combustible en la bomba para que tus hermanos dominicanos también puedan echar gasolina. porque a la hora de la verdad buen pendejo y que lamentable que no sea tu nombre quien te va a ayudar a ti quien te va a socorrer es el especimen que tiene un mayor nivel de humanidad fruto de que absorbió más su cultura occidental y quien es ese individuo no es el vecino buen pendejo es otro dominicano. Pero así como vemos productores que prefieren vender al vecino porque le paguen dólares y más caro si dejamos esto en crescendo en crescendo tendremos un síndrome de Osorio 4.0 y veremos entonces políticos dominicanos que cuando vean esa comunidad de inmigrantes que puede votar y cuando tire el cálculo diga no pero con estos pendejos yo llego a ser diputado no pero con estos irresponsables holgazanes parásitos si obtengo su voto yo llego a ser senador o presidente ah y que va a pasar que nuestros políticos se van a interesar por hacer causa común más con los vecinos y con sus ascendientes que con nosotros y cuando eso ocurra lo habremos perdido todo porque ya incluso en el seno de nuestra propia clase política no quedará doliente alguno de esta desgracia entonces que es lo que estamos viendo ahí cuando vemos a ese vecino entrarle a tu vaso a un policía dominicano bueno lo que vemos ahí es a un vecino que no va a absorber la cultura dominicana seamos pragmáticos si tenemos una comunidad inmigrante que absorbe nuestra cultura eso garantiza por lo menos que sea nuestra cultura la que se preserve pero si tenemos a una masa de inmigrantes que se niega a asumir o absorber nuestra cultura en el momento que tengan mayoría numérica se impondrá entonces su cultura y el resultado inmediato de imponerse esa cultura será entonces que la dominicana estará condenada a desaparecer porque hay una masa social que se niega a absorberla y que para colmo es mayoría hay una dualidad de la dominicanidad una se manifiesta en el aspecto de lo fenotípico o el fenotipo y la otra se manifiesta en el ámbito de lo cultural ambas se ponen en juego cuando tenemos una minoría que se convierte en mayoría que a su vez reniega a absorber nuestra cultura y esa imagen ese video de ese vecino entrándole a tu vasos a un policía dominicano es una manifestación palpable de que esta gente entra a la república dominicana y que a diferencia de tiempos pasados no les interesa absorber nuestra cultura y hoy en día han adoptado esa postura sencillamente porque se sienten empoderados a partir del discurso de la víctima señores lamentable tener que hablar en estos términos de este tema pero tengo que ser crudo a ver si usted despierta suscríbase active la campanita comente de like y comparte estos contenedos lo que todos quieren es más tiempo para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5 55 a 6 de la tarde atención atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado